Vamos a probar la demo de este juego que ya ha salido y debe de ser bastante polémica su salida por ciertas decisiones que se tomaron a última hora Bueno, a última hora que se tomaron con respecto a las cámaras y demás, entonces bueno, vamos a probarlo y a ver qué opinión nos da Y en caso de que nos llame, nos plantearemos comprarlo y jugarlo, bueno, dificultad normal, aquí está el tema, cámara fija o por encima del hombro, claro Supongo que estas serán las decisiones y supongo que al final en la versión definitiva esto no será opcional, bueno, sí lo será, pero mediante pago Bueno, nosotros vamos a coger cámara fija que al final nos parece que tiene un poco más de intríngulis A ver qué tal Bueno Bueno, al principio, vale, control un poco recién evil Bueno, no sé si habría intro, si no había intro Pero bueno, entendemos por el tipo de ropa que lleva, que es una expresidiaria o presidiaria que ha tenido el accidente y queda libre A ver, no lo sé, la verdad A ver, a ver de qué va Bueno, perdón Bueno, perdón Estaba comprobando que todo fuera bien Vale, bueno Con el espacio giramos del todo Bueno Pues así en principio a priori La cámara fija no lo veo muy acertada Ah, vale, con el ratón Ah, vale, con el ratón giraríamos también Esto no se puede jugar con mando No sé Vale, está, vamos a jugarlo con mando Algo si nos llevamos a un chasco Chasco, pues bueno Pero en principio me parece más Más intuitivo Y al final al ser Cámara fija La sensibilidad de un ratón de cara a disparos O cosas así Pues no No creo que sea tan Tan notable la diferencia Bueno O sea, bueno Empezamos con las camaritas que se giran Bienvenidos a Miss Valley Vamos a ver esta caja Vale ¿Soy en voces? ¿Voces leves gritando? O sea, una radio Vale Una radio, ¿no? Esta radio Bueno, vamos a mirar el coche de policía Seguro que ha sido un reflejo malísimo Vale, sí, efectivamente Parecía que brillaba Como si pudiéramos Interactuar con el pomo de la puerta Pero Pero no ¿La radio sigue encendida? Ah, vale No puedo apagarla Muy bien ¿Nos habéis metido por el lado correcto? Ostras Ostras Ah, mira Muy bien, muy bien Es que me acabo de quedar Impresionante Impresionante ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Eso sueño? Ya, habrás estado soñando Bien Pero si has estado soñando, ¿por qué te despiertas en un sitio que no conoces? No, puede ser Vale La policía no tiene amplia formación como paramédico Tiene muy poca Ah, vale, entonces ¿Por qué esta ropa? Si parecía que iba de presidiaria Vale, o sea, no hay que Disparar siempre Bueno, sí Un clásico, ¿no? Vale Esto me interesa Mi cámara, fija Vale Bueno, o sea, en principio Apunta medio solo Bueno, a ver Sí, sí, claro Bueno, podemos hacer algo con la venta Ok Por lo menos ya anda normal Siempre te agradecer Sí Bueno Ropa normal Un cuchillo muy Lo podemos equipar Vale Muy bien Vale 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 Hay dos puertas, ¿no? Vale Vale Bueno, pues espérate que nos vamos a quedar atascados. Vale, un segundo. Que no estoy cogiendo una cosa. Esto es, vale. Esta puerta no tiene cerradura. Ya. Ah, una puerta de otro mago. Un poco me gusta. Ah, ah. 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 Sí, sí, vamos a cambiarnos de ropa. Muy bien, muy bien. No sé, yo es que pulso todo lo que hace mucho calor. Cámbiate de ropa. No tiene... Cerradura. Ah, ahora... Ah, vale, que con el claro. ¿Cómo eres tan tonto y no caes? No vamos a salir. Bueno, nos deja abrir aquí. Vale, pues no. Bueno, por lo menos ya hemos averiguado. Vale. ¿Van a salir perros? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, ¿no puedes llevar más objetos? Es que qué vergonzoso, ¿no? O sea, seamos un poco realistas, por favor, en los juegos, ¿vale? Llevo un cuchillo y una punta de estornillador. No me digas que no puedo llevar nada más. Que es que me genera esta vergüenza ajena. No me digas que no puedo llevar nada más. Espera, venga, ¿eh? Se me tenía que ocurrir a mí esto, ¿no? Jugármela a ver si podía tirar lo que tengo. Es que vamos, vámonos, vámonos. No tiene sentido. Este tipo de acciones no tienen sentido. No lo digas, equipate el cuchillo. Como entren de las cristaleras chuchos... Ya está. Ya es Resident Evil total. Sí, sí, o sea, sí estamos bien de vida. Joder. Es que cargan fatal las texturas, pero da la sensación... Una pena que se movía el cuadro, la imagen del cuadro. Hubiera estado guay. Vale. Qué viento debe hacer Para que se pongan las hojas Ahí, ahí, ahí Olé Ya es casualidad, entras en el baño Y ya no hay luz A unas cizallas Qué guapo el espejo, ¿no? Ya, pues vamos a la mampara, ¿no? Pues es una mampara, lo ves claramente No hay nada que ver De verdad ¿Cómo se hacen de rogar? De frente Hola Vamos a firmar Como está aquí Entonces, ¿esta fabulosa corriente De dónde viene? Vale, besta y venus O sea, ahora habrá chicha, ¿no? Porque Nos hemos saltado algo Igual me voy a dejar alguna puerta Como un juguete Ah, bueno, claro Vesta, venus, antimonio Me pregunto si los espejos tendrán algún efecto O es simplemente que queda bien Para no tener unos gráficazos en el juego Que se molesten en poner un espejo Le da puntillos Has tardado un poco en En percibir ese presentimiento Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento sobre este lugar Apareces ahí Despierta En un lugar que no conoces No hay nadie Has tenido algo que crees que es una pesadilla En la que oías un ruido O te caías desmayada Y Apareces aquí Pues Ya me dirás Qué de símbolos Y aquí no hay nada Joder Minerva No, nada Vamos para arriba Unos cuadros fabulosos Vale Con Minerva Podríamos abrir estas dos Sí, sí El disco de Usar Usar Usaminar Ah Sangre Ojo, hasta el pomo está a punto de romperse ¿Sabes? Ya me está empezando a mosquear los espejos Venga, puerta que se abre por fin A disfrutar Bueno, generalmente contra música tranquila Zona iluminada Y parece que lo que os suena un tocadisco si tenemos vinilo Zona de guardado Llegamos a hacer unas noches Y otro grupo de iniciados Bueno, se lee bien, ¿no? No, 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 no Ah, claro, no vale, van con magia. Vale, o sea, no se pueden abrir las puertas normales, van con magia. Genial. Así que ya vamos a mezclar un poco también Eterna al Darnes. Pues tenés cada uno de los invitados. ¿Qué pasa? Que la gente lleva bolas de cristal de viaje. Vale, no, venga. Bueno. Sí, hombre, sí, vamos a guardar. Sí, claro. Ole, ole. Cogemos balas. Hombre, se me han dado balas. Es curioso porque aquí hay como un espejo, pero sin espejo. Viendo todos los que hemos visto, te da que pensar. Nada, vamos a cogerlo, total. Lo hemos cogido. Bueno, lo podíamos de otra forma, ¿no? Después de guardar, así que... Bueno, ahora sí que ya está la chicha. Qué mala pinta tiene todo este sonido. Pues nada, vamos. Joder, no para nada. No grites, no grites. No, vamos a atacar, atacar a muerte, eh. Muerte, si un zombi se le mata a cuchillazos, joder. Bueno, pues el primero no ha ido mal. Vale, tenemos un mechero. Hemos cogido balas porque somos estúpidos. Eso es lo que tiene que ser estúpido. Entonces vamos a dejar las balas aquí. Y con esto ya podemos... El baño. Me hace gracia porque se oye como que están aporreando... Espero con la puerta porque un cristal cuando he subido un piso... Se vea gracioso, pero... Si podemos jugar con las cámaras... O sea... Con los espejos va a estar bien. Era bajando, ¿no? Sí. Ya no recuerdo dónde estaba el baño, tío. Qué memoria de pez. Qué mal nos ubicamos en los sitios. Igual me he creído que es abajo y encima es que ni es abajo. Mira, este sí está aporreando. Se ve la sombra ahí. Bueno, tristemente... O es una rama. No, yo creo que sí, ¿no? Venga, venga, vamos. Sí, 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 sí. Venga, vamos. Tiene agua solo que Cirola. Y a nosotros pensándonos lo peor. Vale. Venga. Venga. Vamos allá. Qué putos. Venga, sal. Vale. Bueno, el primero no nos ha ido mal. Vamos a matarle también, ¿no? Ahí. Venga, nos hemos botado. Vale, venga. Estaremos tocados, pero... No me ha sonado como si hubiera muerto, pero bueno. Claro, no podemos ver más objetos. Una mochila no vale, ¿no? Bueno, entendemos que el mechero, de momento, no nos vale más, ¿no? Bueno. Y cogemos la llave, que es antimone. Vale. 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 Vale, en el baño hemos dejado el mechero y antídoto. Vale, 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 vale. Vamos aquí a sacar sangre Hasta que vamos No hay un mañana Vale Vida, caución Vale Y ahora como somos unos cagazas Si no me deshago de esa Porque me paro algo Así que vamos a morir Esto me parece como tranquila Parecía Esto lo jugamos y entramos por la fina ¿Vale? 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 Vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? Lo que decía sobre acciones Acciones ¿Vale? 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 Vamos al medio. ¿Quieres equipar tan mucho? No, no, a pelo, vamos. Somos unos valientes. ¿Qué es? Gracias por ver el video. ¿Qué lo voy a romper? ¿Por calor? Ah, vale, el piso arriba. Verás que esta va a ser buena. 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 Y bueno, parece que va a tener algún toque así sobrenatural y tal. Bueno, más allá de los zombies. De momento muy, muy, muy Resident Evil. O sea, muchos... Es que no guiños solo. O sea, es que hay cosas que parecen calcadas. No solo la mansión. Los zombies ahí aporreándome las ventanas. Que me han entrado, soy en perros fuera. Y no sé si ha sido porque no me he enterado al iniciar el juego, pero no he entendido como el personaje acaba herido y luego aquí. Pero bueno, a ver... Ya sabes, control ortopédico que le hace gracioso de cara a juegos de terror. Vamos a coger lo que nos quedaba. Bechero. A ver... A ver, este cristal no se puede... Bueno, pues aquí no nos queda nada, ¿no? Tenemos el POM más adelante, arriba que era el que podíamos abrir. Y sí, es lo que nos queda, porque los originales, ya sabes que una decepción, pero bueno. Y nada, ¿te acuerdas que hablamos sobre lo del tema de la cámara, que te dije que lo habían hecho? Sí, sí, lo abandonó hace bastante, y sobre todo ya lo verás cuando llegue y se lo ha hecho. Al principio del juego, esto me ha sorprendido, tío. Puedes elegir o cámara del hombro, o sea, detrás del hombro, como cualquier shooter o Resident Evil 4, 5 o 6. O cámara fija, que es con la que estoy jugando yo. Me parece, no sé, muy ambicioso dar estas dos opciones. O sea, porque al final me estás dando la opción de jugar, pues eso, con cámaras fijas. Con lo cual, la cámara juega un poco muy importante. O directamente cámara trasera. Pues la verdad es que eso me ha molado, no sé, ya probaré con la cámara encima del hombro, a ver. ¿Cuál es la diferencia? Vale, estábamos aquí, ah, pero no hemos cogido. Es que estos ruidos... Vale, hay zombies arriba. Bien, o bueno, zombies o lo que sea. Sí, aquí puedo colocar algo. Hay una corriente de aire aquí, sí, vale. Además que se ve... Y sí, se lo juega más porque al final, pues bueno, sabes que hay, yo creo que hay mercado. Y puedes hacer un buen juego y la gente lo va a coger con ganas. Claro, si haces un juego decente, ¿no? Te aprovechas de lo que no te dan las grandes compañías, ¿no? Este ya te digo, me parece que igual más ambicioso por el tema de la cámara y tal, pero me parece que el Tormented Souls promete más. No sé. Digo, en principio están los dos juegos y no... Yo no he comprado ninguno todavía. Pero a ver, a ver después de la demo de este. ¿Cómo puedo romper yo esto? ¿Dices con el cuchillo? Bueno. Es que te iba a romper, no es abrir de ninguna forma. Es que es un poco raro esto. Bueno. Pues nada. Nos volvemos porque... Tenemos ya el pomo. Igual, claro. Con el pomo que hemos conseguido podemos ir para arriba. Igual nos dan ahí alguna palanca o algo. No he caído yo en eso. No sé de lo que me estás hablando. ¿Cómo si el alojamiento de mi canal funciona? Ah, lo que dijiste que habías hecho. Para... Bueno, es que no sé. Ya te digo, soy bastante ignorante en esto. A ver... Símbolo del sol. ¿Esto que era Venus también? Mirad. Para arriba. Bueno, estoy esperando encontrar ya algo... Ahora al subir porque aquí se suponía que estaba de frente. La cerradura A. Ah, vale, eso. Ah, vale. Pues mola, mola que se... Que se vea. Ya me tienes que explicar cómo hacerlo para la inversa. A ver. El super pomo este. Sí, sí, para adentro, para adentro. Para adentro en la cabeza. Cerre... Oh, la calle. Qué bien. Que podría salir mal. Mira, mira. Viene a saludar ahí la hostia. Hostia, si está encima va rápido. Buah. Tremendo berenjenal... ¡Fua, chaval! Tremendo berenjenal en el que nos hemos metido. El otro no. Y pues de frente que tengo... Vale. Bueno, una venda pequeña. Pues la usamos porque vamos... Bueno, pues mira. Ha tomado por culo. Es que me va a pillar. Es que esta de frente es imposible librarme. Esta vez te tengo que matar. Ah, pues no. Mira, hemos librado. Que va. No corre, tío. Yo no sé cómo corre esto. Que igual corre el personaje, pero yo no... Que ortopédico, por favor. Como no se abre la puerta, me parto la caja. Buah, que no tengo... Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. La ayuda de antimonio. Ahora los miro. Ay, qué penoso ha sido esto, chaval. A ver. Claro, es que me pone... Los controles me los considera por... Correr shift. Vale. Ya. Y con el mando, ¿cómo corro? Porque estoy apretando el analógico por si es correr. ¿Sabes? Gatillo tampoco. El otro... El revés mapa. Mapa. Y si pulso el otro joystick... Me gira automáticamente. Es que lo lógico hubiera sido... A ver. Déjame... Eh. Aquí, aquí. Ahora sí. Correr. Vale. Con el X corre. Vamos a ver. Venga, eh. Ahí está. Hay que ser inútil. Pero inútil, inútil. Menos mal que nos ha pillado el bichejo. Ahora sí que sí. Pudiendo correr está todo hecho. Qué de llaves, ¿no? Qué pitorreo es esto, tío. Sí, ya tengo dos cargadores de pistola. Bueno, diez balas. Pero la pistola no hay. Y esta será la puerta que estaba cerrada por el otro lado. Seguro. Bueno, puede haber más objetos. ¿No? A ver, espera. Pero desechamos este. Y cogemos las vendas. Y las usamos. Ahí está. Ahora sí. Se nos queda pequeña hasta allá la mochila. Mierda. Quería poner la tele. Vamos a asegurarnos que aquí está todo. Y bueno. Ya habrá que ir dejándolo. A ver si podemos hacer un... Sí, sí. Cambiar. ¡Ah, mía! ¡Qué guapo! ¿Será por algo el reo pixel este? ¡Ah, mía! Blanco y neos. Esto, aparte de estético, Molaría que tuviera algún tipo de... De función. Que vea algo... Que se me escapa... O alguna cosa así estaría guapo, la verdad. Pero bueno, es curioso. Un toque. Epa, esto lo hemos visto antes. Falta la cabeza. Hemos entrado por ahí, ¿verdad? ¿Esto es por aquí? Vale, sin poder eso. Pues aquí está todo, finiquita. Vamos a mirar el mapa. Vale, por aquí hemos estado. Un poco lioso el mapeado. Pero supongo que será porque todavía no lo conocemos. Me cago en Dios. ¡Qué susto, chaval! Vale, bueno. Pues por lo menos nos ha... No nos la ha hecho, pero... Hay que ser... ¡Ah! Mira que bien. Ahora sí la hemos abierto. ¿Me puedo llevar más objetos? Mira, ni he visto el vinilo. Ha sido por chiripa. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver... Eh... Bueno. Vale, si tengo la interna... Entiendo que es una habitación... ¿Cuadrada? Sí. Vale. Ah, mira. El zombi ha desaparecido. Lo cual no me da ninguna buena espina. Pues... Sintiéndolo mucho... Vamos a dejar aquí el mechero. Vale. Muy bien. Seguramente me haga falta después, pero... Y cogemos el disco. Y vamos por otro. Es que ahora estoy pudiendo correr, me parece... Me parece el festival. ¿Qué era el baño? Sí, no. Esto era el baño. Ah, no. Es donde guardábamos. Vale. Bueno. Vamos a ver... Vamos a jugárnosla un poco más. Y vamos a esperar... Pero es que, claro, ya hemos conseguido bastantes cosas. La pregunta es si me matan... Lo pierdo. Vamos a guardar. Que es una demo. Parecemos también a veces... Venga. Igual volvemos para atrás a coger... Lo que nos falta, ¿no? Y así, eso ya está. Lo cual ya lo hemos dejado bastante lejos. Así aquí no queda nada. Vale. Aquí habría que venir para cambiar la tele. En principio ya estaría. Está más guardado. Está ya ve. Vale, ya debe tener el turno descartada. Eso es. Y aquí teníamos... Más munición de pistolas. 24, chaval. Muy bien. ¿Ha dicho debería de salir de aquí? Sí, claro. ¿Y qué estamos intentando? Estamos apreciando la decoración de... Meca, estamos en la parte de arriba. Ahora sí que sí. Lo que sonaban, los zombies que sonaban... Son los de aquí. Vale, ya podemos subir y bajar. Bueno, es genial. Bueno, vamos a conseguir la pistola. Genial. Otra guía, a ver. Otra guía, a ver. Hay una puerta, así que sería interesante jugárnosla. ¿Cómo se puede colocar? No, ¿se puede colocar algo? No, dame algo. Agua en 10. Es que creo que es el Lelo, ¿eh? Venga, todavía palmamos, ¿sabes? Este es duro, ¿eh? Este es duro. Aquí nos quedamos. Estamos en Causia. Ahora vamos a coger la pistola. Ahora vamos a coger la pistola. Ahora vamos a coger la pistola. No, no, no. Amén. 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 Perdón. Eh, íbamos a dejar el mechero, ¿no? Desecha. Vamos a ver qué es esto. A llave de adenos. Y dejamos una llave vieja, ¿no? No, dejamos una llave vieja. Y cogemos la pistola, ¿no? O sea... Vale. Joder. Bien de ellos. Aquí habrá que matar. ¿Y dónde son estos? Igual los tengo hasta al lado y... Ni nos coscamos de nada. ¡Ah! ¿Y si no sabía nada de esto? Bueno, pues... Viendo ya... Esta... Cinemática... Muy Eternal Darkness. Muy... Muy Cthulhu... Y Lovecraft. Mezclado con Resident Evil. Bueno. Curioso. Habría que ver... Cuánto vale el juego. Y... Podría... Podría... Podría estar interesante. No sé. Bueno. Eh... Sí, sí. A ver. Vamos a ver qué nos habla. Ajá. 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 y se ve como rompen todos los zombies los cristales y y entra, bueno, y estoy viendo ahora aquí imágenes del juego y es que hay zombies polis y demás que habrá que ver, pero que tiene mecánica también como por lo que estoy viendo, porque hay bichos como plan mágicos o no sé si decir interdimensionales o un rollo así como Lovecraft entonces habrá que verlo pero personalmente 34 euros me parece carísimo carísimo o sea, 20 euros dices, bueno, igual en ofertas de Steam me lo puedo plantear pero 34 euros me parece muy muy caro o sea, no hay es que no hay ningún juego de terror que no sea de una compañía potente que se mueva por estos precios, o sea, es que es una es una salvajada así que bueno, pues nada, ya ya está probado así que, sí que estupendo ya veremos a ver si se rebaja o algo y nos lo planteamos pero de todas formas el Tormented Soul es el el que creo que se probará y lo que dice es que al final que las mecánicas sean parecidas genial pero no no que sea igual igual no no resulta atractivo a ver, igual hay que que ver a futuro pero pero no de momento no es llamativo a ver ya te digo en ofertas de Steam veremos pues nada oye al final no pensé yo que me iba a dar para probar la de Montera así que genial me quedo a la espera de poder jugar al Silent Hill ahí lo dejo guiño guiño así que bueno yo me despido ya genial, genial cuando lo tengas me dice sin problema venga, chao ¡Gracias!